La Conducef dio a conocer los números de los créditos que manejan los bancos. Explicó cómo funcionan las tarjetas vencidas dentro de las instituciones bancarias mediante gráficas señalando los porcentajes. Recalcó que un crédito autorizado debe recalcarse si es necesario tener una cuenta este ingreso ya que después tendrá que pagar. Como todos sabemos ya el crédito de nómina es muy accesible para todos aquellos empleados y trabajadores que reciben su pago salarial a través de los bancos y a través de una tarjeta de débito. El propio salario se convierte en una garantía para que las instituciones bancarias ofrezcan este tipo de crédito a todos los empleados. Y por ese motivo pues es de fácil acceso siempre y cuando se encuentren con un historial crediticio sin mancha. Es decir, que no estén boletinados a buro de crédito por algún adeudo de más de tres meses de cualquier otro crédito anteriormente contratado. El número de créditos de nómina que se encuentra a nivel nacional en cartera vencida asciende a 464 mil. De los cuales 128 mil que constituyen el 27.5% presenta un retraso de más de 90 días, por lo cual ya se encuentran en buro de crédito. En el estado de Chiapas se tiene aproximadamente 8 mil créditos de nómina en cartera vencida y al mismo tiempo 2.600 deudas de retraso. Aconsejó que las personas tengan en cuenta la posibilidad de poder pagar los préstamos que realizan. En primer lugar lo ocupa Bancomer con 3.628 millones de pesos, seguido por Banamex con 3.177 millones de pesos, HCBC 1.775 millones y Banorte con 900 millones de pesos. Los créditos de nómina son una herramienta que pueden ayudar al usuario a financiar algún gasto o a salir de algún apuro. Sin embargo, es conveniente señalar que aunque las instituciones bancarias los ofrezcan mediante el cajero automático o promociones a domicilio o llamadas telefónicas, un crédito preautorizado, es importante analizar si realmente es necesario contar con ese dinero que posteriormente deberá pagarse mediante el salario del trabajador, incluyendo los intereses aceptados. Gracias. 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 Gracias.